La actitud y apariencia que ha dado a conocer recientemente Alejandro Fernández ha preocupado muchísimo al público y a sus fanáticos. Algunos seguidores afirman que el cantante se ve muy cansado y hasta un poco enfermo. A través de una entrevista con medios de comunicación, una fuente cercana al patrillo dijo que en verdad el intérprete está muy, muy triste por la situación y el estado de salud de su papá. En esta entrevista esta persona mencionó Alejandro Fernández nos demostró de viva voz lo triste que está en su pasada presentación en Texas, durante un concierto el cual estaba compartiendo al lado de su hijo. Alejandro rompió en llanto cantando una canción que originalmente es de Vicente Fernández. El potrillo estaba cantando mientras su hijo lo veía sentado en un banco. Desde los primeros segundos pudimos notar que Alejandro Fernández tenía mucho sentimiento con esta letra ya que habla del papá. ¿Y cómo va pasando el tiempo? Alejandro continuó cantando hasta que llegó un momento en el que no pudo más y se soltó a llorar. El público empezó a aplaudirle y a cantar la canción, en sinónimo de apoyo. Aún así, con esto, Alejandro Fernández también ha recibido muchos señalamientos por los cambios físicos que ha tenido. El potrillo nos ha compartido a través de su cuenta oficial de Instagram detalles de sus experiencias a las afueras de los escenarios. Como parte de esto, él publicó un par de fotografías, donde mencionaba que estaba a punto de irse a Chicago. En las imágenes podemos ver a Alejandro Fernández adentro de una camioneta, con una vestimenta bastante casual. Él trae shorts y una chamarra de mezclilla. Rápidamente, los usuarios empezaron a llenarlo de comentarios, asegurando que causaba muchísima preocupación su aspecto. De hecho, hubo personas que aseguraban que Alejandro Fernández no iba a Chicago, sino más bien al hospital a internarse. El potrillo definitivamente no se quiso quedar callado y de brazos cruzados, por lo que le respondió a algunos de los comentarios que le escribieron en su post. Por ejemplo, una usuaria en Instagram le escribió, ¿Qué deteriorado se ve? Alejandro Fernández le contestó, un espejo palañora, jajajajaja. Otro usuario le comentó al potrillo que se veía muy acabado, a lo que el potrillo le respondió que por favor tuviera algo de empatía. Con sus propias palabras, Alejandro le contestó, quisiera verte en gira, con presiones personales para ver cómo te verías tú. Es muy fácil juzgar, pero lo raro es que jamás se ponen en el lugar de uno o sentir empatía, pero al menos estoy en pie de gira y cumpliendo. Las respuestas del potrillo por supuesto que también dividieron las opiniones. Hubo personas que aseguraron que era totalmente innecesario que Alejandro respondiera a estos señalamientos, que él no debía de perder su tiempo contestándole a este tipo de personas. Para otras personas fue todo lo contrario. Ellos le aplaudieron al cantante de haber respondido, para que por fin le pusiera un alto a estos comentarios negativos. Hay personas que únicamente acceden a las redes sociales para andar señalando y escribiendo comentarios tan feos, solamente porque están detrás de una pantalla. Aún así, ellos no sienten empatía y no se preguntan qué es lo que puede estar pensando la otra persona al leer esos comentarios. Sin duda alguna la familia Fernández está pasando por momentos muy difíciles. Esto se está demostrando en su propio trabajo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.